Hola, estos son las calles de valdepeñas.es Acaba de abrir el vídeo callejero que le permitirá ver en vídeo cualquier calle de valdepeñas directamente Solo tiene que elegir el tramo de calle que quiere ver y pinchar en eso Esta página tiene 13 cuadros Uno en donde me encuentro yo Otro debajo de mí Y otro a mi derecha debajo En este cuadro de la derecha están escritas las instrucciones de uso Pero si mueve su barra de desplazamiento accederá al plano de valdepeñas ¿Cómo puede utilizarlo? Colocando la flecha del puntero sobre un tramo de la calle Que aparecerá en nombre de ese tramo Y si hace clic con el ratón se abre un vídeo en ese tramo de la calle Cuando coloque el puntero de un extremo del tramo El vídeo que se abrirá es el correspondiente a la dirección del extremo Hacia el centro del tramo Por ejemplo, quiero ver un tramo de la calle 6 de junio Que hay entre la calle de las escuelas y la calle Juan Alcaide Si pincho junto a la esquina de la calle de las escuelas Veré el vídeo desde la calle de las escuelas a la calle Juan Alcaide Y si pincho justo a la esquina con Juan Alcaide Veré el vídeo desde Juan Alcaide a la calle de las escuelas Cuando es dirección prohibida no hay vídeo Debajo de mí hay una vista esquemática general del plano de valdepeñas A continuación vas a ver un vídeo demostrativo de su utilización Espero que sea de su utilidad y gracias Gracias por ver el vídeo desde la calle這裡 ¡Gracias! Qlocka as stars y te Gracias. 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 Gracias.